Nena, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo también, menuda mamarracha del huevo que me paso por aquí cuando me sale de la figa, muy mal nena Así que hoy pues me he venido y he dicho, hoy vídeo sí o sí, que vamos yo estoy haciendo el vídeo el mismo día, lo voy a editar y lo voy a subir Luego pasa lo que pasa reina, y pues hoy el vídeo es de estos, de estos que me hacen a mí mucha risa, me encantan a mí estos vídeos Hoy es el vídeo de 50 cosas que odio, 50 porque me han tenido que poner un número, porque yo me pongo toco 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 Y a mí no se me acaban, porque yo lo odio toco Y yo he dicho, pues hoy que me tengo que maquillar nena, pues hago el 50 cosas que odio, que me las he apuntado todas nena Yo aquí, aquí toditas, o menos, para que no se me olviden Así que yo pues mientras me voy a maquillar aquí de Bella, os voy a ir contando las 50 cosas que odio Primera y más importante de todas, odio la cebolla Escúchame, qué clase de alimento, o sea me da asco, me da angustia Y es que encima es un alimento que es que todo el mundo le pone a todas las comidas No cariño, no le da saborcito, no le da nada, le da Además yo tengo un superpoder, y es que la detecto, no la detecto, la detecto, es que sé dónde está A mí no me lleva cebolla, si lleva cebolla, mentirosa, me quieres engañar, eh, me la has puesto ahí, me estoy viendo La he saboreado, me quieres engañar, me quieres engañar, me lo vas a engañar Está ahí, está ahí porque yo la he visto Ay, no te gusta la cebolla pero te estás comiendo eso y no te has dado cuenta que lleva cebolla No cariño, no, sí que me he dado cuenta, me he dado cuenta, lo que pasa que una es educada y no te lo dice Pero sí que me he dado cuenta Esas pizzerías que todas vuestras pizzas llevan cebolla, un poquito más inclusivos, ¿no? Pregunto, manifestación, no a la cebolla Luego, odio que me interrumpan O sea, ¿tú qué clase de Dios te crees que eres? Para que mientras yo te estoy contando mi vida, me digas Ah, si yo también, mira, pero el otro día me pasan, es que me importan a mí Cariño, estoy hablando yo Y encima luego, cuando tú intentas retomar la conversación, te dices Ay, es que me estás interrumpiendo Perdona No te estoy interrumpiendo, querida Estoy intentando retomar la conversación que tú me has cortado a mí Y encima es que muchas veces estoy contando algo que yo tengo totalmente planeado Todo lo que voy a contar lo tengo yo escrito en mi mente Y en ese momento que tú me interrumpes y me cuentas cualquier mierda sobre tu gato En ese momento, en esos tres segundos, a mí se me olvida lo que estaba diciendo O sea, es que me has destrozado todo el plan que yo tenía aquí en cabeza No, amigo, no, así no funciona Otra que no puedo Las injusticias, nena Es que no puedo, no puedo, no puedo Me creo yo una justiciera Pero es que me puede, me puede, me puede, me puede ver cosas que no son justas, nena Lo odio, no lo soporto Otra El hate, perdón ¿En qué clase nos creemos un ser superior? Para ir a la gente a decirle todo lo que se nos pasa por la cabeza O sea, es que no lo aguanto No lo aguanto porque además es que no lo entiendo ¿En qué momento pierdes tú dos minutos de tu vida en ir a decirle a alguien algo sobre lo que ha hecho? Sobre lo que ha dejado de hacer No puedo Y encima es como Ay, no es que tú solo quieres recibir comentarios buenos No, es que seguro que hay alguien en el mundo a quien le encante recibir comentarios malos Pregunto ¿Eres tú esa persona? Metete el hate por el culete, cariño Otra Odio que me digan todo lo que tengo que hacer en mi vida Eh, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? O sea, es que tendrías que ir a este sitio a hacerte esto No, es que tendrías que hacer esto Es que tendrías que hacerte esto O sea, es que no me dejan vivir tranquila No puedo equivocarme Cari, no le digas a las personas lo que tienen que hacer con su vida Ya se apañarán Una cosa es que yo vaya y te diga ¿Qué hago con mi vida? Ahí tú sí Ahí tú dime Porque ahí yo estoy perdida Ahí yo estoy mal Pero si yo no te estoy pidiendo información Porque me la das Odio llevar sujetador Vamos a ver, querida Un bebé recién nacido tiene más tetas que yo ¿Para qué tengo que llevar yo una cosa que sujete el qué? El aire Eso es lo que molesta y eso todo el día apretado No puedo No soporto, no soporto Odio, odio el sujetador Y cada vez que me tengo que poner sujetador para algo No soporto, no soporto Me muero, me muero Me da un parraque Y esto lo uno yo al siguiente punto Que es que odio que a la gente le molesten mis pezones Que tú no has mamado ¿Eh? Tú no has mamado del pezón de tu madre Amiga o amigo Que tú no tienes pezones Te los cortaron al nacer O sea, que un tío puede ir por la calle con la camiseta pegadita Y se me marcan los pezones y todas Pero a mí se me marcan los pezones y que soy una cochina Una cochina Cochina la que no se lava la chirla No la que se le marcan los pezones, amiga Se me marcan porque es lo único que tengo Y no, no me voy a poner sujetador Porque tú te sientas molesta o incómoda con mis pezones Cosa que tú también tienes No, no, no he supuesto, no he supuesto No puedo Odio, pero odio mucho Que me juzguen por mi manera de hablar Señora, cariño ¿Qué tengo que hablar yo como una señorita? Tengo que estar aquí hablándote así, eh Pues no, porque a un hombre no va a nadie a decirle que tiene que hablar mejor Soy valenciana Con familia en requena Y mi padre viene de Ciudad Real Yo hablo y he hablado toda la vida como pastando a las cabras Además es que nunca se me ha dado bien el lenguaje ni la lengua castellana Y además es que qué hay más bonito que cagarse en todo Así con toda la boca llena Me encanta, nena, o sea, me encanta Dejo de ser yo femenina por hablar así No, cariño Seguramente sea más femenina que algunas que dicen serlo Una cosa es que mi manera de hablar Te falta es el respeto a ti Pero si no, no te gusta como hablo Pues desliza, mi vida O no me escuches Odio tener que depilarme para que a la gente no le incomoden mis pelos Es una persona que además me depilo O sea, yo me depilo habitualmente Pero ahora mismo no voy depilada Porque no me sale de la chirla Y si yo no quiero ir depilada ¿Cuál es el problema? Odio tener que depilarme para que no te sientas incómoda Me depilaré cuando a mí me salga de la figa Y porque a mí me sale de la figa No porque tú te sientas incómoda con mis pelos Porque cariño, me los tienes en todos lados Tú y todo el mundo No puedo Es que es algo Que no puedo Eso de Ay, te vas a poner pantalón corto Sí, Paul Es que vas a depilar Y querida Tu novio viene por ahí Con chihuaca en las piernas Y no estamos hablando de eso Y yo que tengo tres pelitos así Y rubios Estamos hablando Por favor Odio que me cojan de mi comida Mientras estoy comiendo O sea Que me he cogido yo Mi paquete de pipas Y me he puesto yo Un bol Para tener las pipas Y un bol Para tirar las cascaritas Tienes la bolsa de pipas ahí Y tienes que coger La pipa De mi bol Coge la bolsa de pipas Y ponte pipas tú No me cojas las mías Porque es que yo Las pipas Me las ordeno De más grande a más pequeña Me voy comiendo las pequeñas Para dejarme las grandes Para al final Y tú vienes y me cojas Y me pones tinta Me pones tinta No puedo No puedo Me pongo yo Un platito de papas Y dejo la bolsa adelante Y tienes que coger la papa De mi platito Coge la bolsa Estoy sudando ¿Quieres pipas? Yo te las pongo Yo te pongo pipas No me cojas pipas No me las cojas Odio que no me salgan bien Las cosas Uff 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 Porque yo me llevo A lo mejor preparando Toda la semana Para hacer X cosa Y que no me salga Uy 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 Que mal puede acabar eso No lo soporto Que las cosas no salgan Como yo tenía planeado Uy 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 No cari No puedo Uy esta Esta Odio a la gente Que no deja salir Antes de entrar Querida ¿Cómo te lo explico? Cariño De toda la vida de Dios El dicho es Deja salir antes de entrar ¿Eh? Vamos a apuntar Por todas las calles Si yo estoy intentando salir De una tienda Y tú estás intentando entrar ¿Eh? Cari No será mejor Que te apartes Dejes que salga Y luego entres ¿Eh? En vez de tener que pasar Así por el lado mío No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tendría que ser La primera lección Que diesen en el colegio Cari Deja salir Antes de entrar Otra Otra que es pamear Y no echar gota Nena La gente que se sienta A mi lado En el bus Cuando está todo el bus vacío Perdón O sea perdón Necesitas sociabilizar Tanto Porque yo no Tienes todo el maldito bus Vacío Y te tienes que sentar A mi lado Parezco una persona Tan maja ¿Eh? Tan simpática Parezco Otra Odio Odio a esa gente Que tiene cara De angelito De no haber roto Un plato en su vida Pero tú sabes Que es más mala Que el demonio Porque hace las cosas Por detrás Tras Tras Pero luego ¿Qué pasa? Que como tengas La mala suerte De tener una cara Como la mía De zorrita del infierno Si esa persona Te hace algo malo ¿Quién va a parecer La zorrita del infierno? ¿Tú o ella? No lo soporto No lo puedo Soportar Yo necesito Yo necesito Que la vida Me ponga Las personas Que son malas Con cara de malas No me las pongas Con cara de buenas Porque yo me las como Yo me las como Y no me las quiero comer Otra Odio La textura De un montón De alimentos O sea es que hay veces Que no es que no me guste Como sabe algo Es que tiene una textura Nena que parece Que me esté comiendo Un gusano O sea por ejemplo El tomate Natural Que es durito por fuera Y de repente lo muerdes Y Lo odio Lo odio Odio las texturas De los alimentos No lo soporto Odio madrugar Eso si que lo odio Eso lo odio Con toda mi fuerza Esas personas Que se levantan A las 6 de la mañana Y dicen Si es que así aprovecho el día Que te crees Paris Hilton Con una agenda Tan ajetreada Que tienes que hacer Tú a las 6 de la mañana Que no sea dar por culo Nada No tienes que hacer nada A las 6 de la mañana Es mentira Que día vas a aprovechar El día de mierda Que hace que está lloviendo No guapa Quédate en tu cama Disfrutando el día Oye que si tú quieres madrugar Madruga eh Pero yo Es algo que no soporto Cuando te hacían levantarte Para ir al colegio A las 7 de la mañana A una pobre criatura De 8 años cariño Traumitas tengo yo ahora Otra Odio el humo Del tabaco Bueno odio el tabaco En general O sea respeto Que tú seas fumador Pero vete con tu cigarrito A un lado No me dé a mi el humo Porque lo siento Yo no soy fumadora Ni quiero ser fumadora pasiva ¿Sabes? O sea que estoy yo tranquilamente Comiéndome unas patatas bravas En un bar Y me tengo que estar comiendo yo Tu humo Porque estás fumando Ahí al ladito Te levantas Te puedes ir a un ladito Y fumas Que odio el humo del tabaco Es que me ahoga No puedo Es muy molesto Odio los sustos ¿Qué necesidad tienes De venir a pegarme a mí Un susto? Cariño ¿Tú qué quieres? ¿Que me dé un infarto Y me muera? Escúchame Yo no me meto Ni a los pasajes de terror estos Que no, que no Que me muero Que me da un jari ¿Qué te vas a esconder tú? Con 21 años que tienes ya Nena Que haces espuma al mear A darme un susto Métete el susto Donde te quepa No puedo Es que lo odio El calor Cari Ahora mismo estoy chorreando Porque mi madre no me quiere poner el aire Porque dice que es que ella Se queda congeladita Nena Hacen 40 grados en este cuarto O me pones el aire O me voy a morir Me suda el bigote Me suda la chirla Y me suda todo Odio el calor Es que lo odio Lo odio Lo odio No puedo Ay no Es que Pues me te va el frío Nena Tú te vas al frío Y te tapas Te pones como si quieres un colchón encima Y se te pasa el frío Pero aquí con el calor ¿Qué hago? Me rasco la piel Y me la quito Me la quito Para notar el calor Que me dé el aire en las venas Ya de paso No puedo ¿De dónde me pongo esto? Para que a mí me dé En la cara Odio las exigencias O sea Que vengas a decirme No es que tú tendrías que hacer esto Porque no sé qué Perdona O si me quieres pedir algo Que haga algo Pídmelo con respeto Ey por favor No me vengas a mí con exigencias De hacer esto Hablo otro Yo chacha no soy cariño Exígele a tu tía María A mí no Y menos aún Si no me conoces Eh Odio esas personas que Ni feminismo ni machismo Igualdad Cari ¿Tú has leído algo? Internet aunque sea Que tienes el móvil en la mano Todo el día Nena Puedes hacer algo productivo con él ¿Tú sabes lo que significa el feminismo? ¿Tú sabes lo que lleva luchando el feminismo? Para que tú tengas voz y voto Amiga No es que busca la superioridad de los hombres No hay cosa más buena y más bonica en este mundo Que un buen hombre al lado Te lo digo yo que lo tengo Pero lo que busca la superioridad de los hombres Pero lo que busca la superioridad de los hombres es el embrismo Nena Solo leamos un poquito más Informémonos un poquito más Y si de algo no estamos informadas No pasa absolutamente nada Simplemente Nos callamos y nos callamos y no decimos nada Cari pues te pones a arreglarte una hora antes Perdona No Yo no tengo todo el día Bastante que he quedado Nena Que yo no quedo con nadie Como para que encima tú llegues tarde amiga Eso no funciona así Ay es que yo soy así Esas cosas no Yo tengo una amiga Eh que si estás viendo esto Sabes quién eres Comete un mojón Yo te quiero Te quiero mucho Pero Pero te mataba Odio a la gente que escupe por la calle Pedazo de guarro O guarra ¿Tú qué te piensas? Que tengo que ir por la calle Y pisar Tú Escúchame Yo es que no necesito escupir para nada ¿Para qué necesitas escupir? Y si necesitas escupir Puedes tirarlo aunque sea un árbol No tienes que tirarlo por la calle Eres un cerdo Eh no lo soporto Guárdate el mierdo para ti Ahógate con él Además Ya no es que me da asco Encontrarme con un mierdo En la calle Es que me da asco Cuando veo al de delante Hacer Lo mato Lo mato O sea es que a mí me entran ganas de hacer En tu cara No vayamos a tener problemitas Odio que me juzguen por llevar tatuajes O sea querida ¿Me estás diciendo que me he gastado yo el dinero En que alguien me pinche Y me haga daño Para que me haga Una marca en mi piel Y esto condiciona Que yo sea una delincuente O menos femenina Por llevar tatuajes Y si me quiero tatuar la figa No entiendo en qué influye Que yo lleve un tatuaje en la piel Ay es que estás más bonita sin tatuajes No lo soporto No lo soporto No lo soporto Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio No puedo Luego otra Odio a la gente que me dice Ay que delgada Te has quedado ¿No? Uy estás muy delgadita Ay no es que Nuria no come casi Porque está tan delgada Ay es que está tan delgadita ¿Tienes una necesidad interna En decirme que estoy delgada? ¿Tú te piensas que yo no tengo Un espejo en mi casa Que me dice que estoy delgada? ¿Tú crees que me interesa a mí Que me digas que estoy delgada? O sea es como cuando le dices a alguien Ay que gordito te has puesto Perdón Perdona Y si esa persona está pasando Por una lucha interna Con su peso Su físico O lo que sea ¿Qué sentido tiene que me digas Que me he quedado delgada? ¿Eh? Guárdate esa opinión Pa' ti dentro Odio que me repitan las cosas Cien mil veces O sea que me digan Ten Nuria tienes esto aquí Le digo Si si ya lo sé Es que tienes aquí Te lo he dejado aquí Si si ya lo sé Si es que te lo he dejado aquí Si si ya lo sé Es que te lo he dejado aquí Aladito Pero tú 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 ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? No entiendo la necesidad O sea es que yo llego un momento Que mi cabeza desconecta Porque me voy a morir Me lo has dicho 50 veces Y me estás explicando 50 veces El por qué De diferentes maneras No entiendo Odio que no tengan en cuenta Mi opinión A ver hermano Estamos hablando De dónde ir a cenar Y te digo Ah pues yo aquí No ahí no Mejor donde yo he dicho ¿Y por qué estamos teniendo Esta conversación De dónde vamos a cenar? Si lo que yo digo Te vas a ver a mierda O cuando yo digo No es que yo aquí no quiero ir Porque no me gusta el ambiente Y acabamos yendo ahí No se puede llegar a una conclusión La verdad Me da mucha rabia Me da mucha rabia Odio el olor a gofres O sea yo sé que es algo Que a la gente le encanta Pero es que yo paso Por al lado de un puestecito De gofres Y me quiero morir Pero moriré Del asco No 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 puedo no puedo Es que no puedo Odio todo lo que está Cocinado con la Thermomix Perdónenme Pero es que me sabe Todo al mismo clase de culo Es como La comida precocinada Que haces en el horno Y en el microondas Y la del horno Sabe muchísimo mejor Y la de microondas Sabe a caca Pues es exactamente igual Todo lo que se hace en la Thermomix A mí me sabe a pasta Como a gachas No puedo no puedo No puedo con las cosas de la Thermomix Es que Ay que mal Además es que Sé cuando las cosas Se están haciendo en una Thermomix A mí me la ponen Me ponen en el plato de comida Y yo me lo como Y sé que está hecha en la Thermomix Unas lentejas Hechas en la Thermomix Saben a culo O sea lo siento O sea no puedo no puedo No puedo con ese aparato del infierno Uy Odio a esa gente En las redes sociales Que hace lo imposible Por hacerse viral Y famoso Es que ya no es eso Es que cuando Cuando ve que no lo ha conseguido Se tira día Subiendo historias de Ay es que Instagram no me muestra Es que claro Es que no tengo visualizaciones Me voy a dejar esto por un tiempo Porque no tengo visualizaciones Pero cariño Es que no lo soporto Lo siento O sea me tendría que dar exactamente igual Pero me da mucha rabia Porque es rollo ¿Tú para quién Haces lo que haces? ¿Para ti? ¿O para ganar fama? O sea y es que además Hay gente que es Todo vale A cambio de la fama ¿Perdona? O sea haz las cosas porque las amas Y no con la intención De que nadie te valore Valórate tú La primera Sé que es algo que no tendría que odiar Pero me da muchísima rabia Muchísima Muchísima Me dan muchísima rabia Esos audios de TikTok De Me he tirado 8 horas Haciendo ese trabajo ¿Va a tener apoyo? No ¿He perdido mi tiempo Para que no tenga apoyo? Sí ¿Has perdido tu tiempo? ¿Para qué coges lo haces? ¿Para tener apoyo? No lo entiendo No puedo Esos audios me ponen histérica No sé Es una forma de decir Ay no tengo apoyo No tengo apoyo No tengo apoyo Uy no 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 puedo Uy Odio que alguien Me conteste a una historia Preguntándome Algo que digo En esa misma historia No puedo amiga No puedo O sea Pero que clase de persona Además es que yo ahora Hasta subtitulo Las historias Que si no me oyes Lo lees Ayer subo una historia Diciendo El sábado que viene Voy a hacer a Vanelope Porque es la que me falta No sé qué Y lo escribo Además lo escribo En dos historias Voy a hacer a Vanelope Tal Aparte de que yo lo había dicho Días atrás Pero bueno Eso da igual Pero es que no fueron Ni una ni dos Es que fueron por lo menos Cuatro personas Que me contestaron A esa historia Diciendo Ay y no vas a hacer a Vanelope No puedo con esas cosas De verdad Es que me puede Odio que me digan Que no grite Cuando hablo Es rollo Ay pero no grites Pero cariño Tú te piensas que a mí me gusta Que a mí me escuche Toda la calle Lo que digo No pero es que es mi tono de voz No es que esté gritando O sea Si me oyeses gritar Amiga Correrías del miedo Hablo así Hablo así Y es que encima Lo que más risa me hace Es que me lo diga Mi señor padre Mi señor padre Que yo lo oigo por el balcón Ya sé cuándo viene mi padre Porque lo estoy oyendo Y va y me dice El tío No grites No haber gritado tú Porque esto Una lo ha aprendido de alguien Odio la playa La playa y todo lo que tiene que ver Con la playa Ay 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 No puedo No puedo No puedo Odio la arena Odio el mar Las algas Los bichos marinos La gente estúpida en la playa No puedo No puedo No puedo No puedo que tú cojas Con tu papo moreno Y te vayas a las 8 de la mañana Pongas tu toalla Y te vayas A no sé dónde Y vuelvas a las 5 de la tarde Para tener tu sitio ahí Eh cara del sol Eh cariño Eres una maleducada Entrar al mar Y que me pique a mí Una medusa Ni muerta amor Ni muerta No 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 va a pasar El calor La arena que se te pega Luego te llevas arena a tu casa Las algas Es que luego Yo a veces que vengo de la playa Me quito las bragas Y hay algas en mis bragas Y hago ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado eso? ¡Ah! No puedo No puedo Odio esa gente Que te saca errores A todo lo que haces Esas personas que Las conversaciones son todo Peros Y errores Y cosas que Es que esto no tendrías que hacerlo Es que esto va así Es que esto no va así O sea Tienes que escribir esto así Tienes que decir esto así Es que esto no lo digas Bien Y no te dicen nunca nada Bueno Porque una cosa es que me digas Un consejo de Nuria Es que es total Vale Muy bien La segunda Bueno vale bien La tercera Vale amiga Que sí Pero ya cuando me llevas diciendo En una misma conversación Cinco cosas que estoy haciendo mal ¿Tú que eres perfecta? ¿Eres doña perfecta en tu vida? O sea Precúpate Primero De tus errores cariño Luego me dices los míos No puedo No puedo Odio a las personas Que no cumplen las normas Y las reglas De los sitios O sea No puedo No puedo O sea Es que me pone histérica Pero tú ¿Qué clase de Dios te crees Para venir y hacer Lo que te sale de la figa Cuando todo el mundo Está aquí cumpliendo las normas ¿Tú quién eres? Me da muchísima rabia ¿Para qué pone alguien Una lista de normas Que tienes que hacer Si tú te las vas a pasar Por el forro De las bragas Amiga Es que esto da igual Es que Esto Si no quieres cumplir Las normas De un sitio Guapi No vayas Y todos estaremos Mucho más contentos Odio Esa gente Que me achucha Mientras estoy aparcando O sea Que estoy yo aparcando Y él ya está con el coche Pero hermano ¿Te quieres esperar? No puedo No puedo Déjame aparcar Tranquilamente Porque yo me pongo histérica Voy a tener que salir Y entrar cien mil veces Porque tú no me estás dejando aparcar Tranquila Odio la gente Que no recoge La caca De sus perros Yo no tengo perros Y no tengo por qué ir por la calle Esquivando las bombas Que tú no has querido recoger O no te ha dado la gana O te has hecho longui Porque mil veces He visto yo por mi balcón A alguien que su perrito Ha hecho caca Y ha hecho la de Cari Y no No es culpa de los perros Es culpa de los dueños Que son unos cerdos Porque ya que no estás llevando A tu perro A un parque Para popos de perro Y la estás dejando hacer En la calle Recógela O cuando hacen pis Y hacen con la botellita de agua ¿Puedes limpiar bien eso? De verdad Si tenéis animales Cuidad de vuestros animales Odio a la gente Que da por hecho todo Das por hecho Mi opinión Das por hecho Lo que yo pienso Das por hecho Donde voy a ir Das por hecho Puedes preguntarme Puedes hablar conmigo Y luego no decir Ay es que tú ibas a hacer esto Y tú que sabes Eres mi mente Ay es que tú consideras esto ¿Alguna vez me has preguntado? Si yo considero eso Muy mal Muy mal Odio a esa gente Que necesita Dar su opinión Sobre todo el mundo Esa gente que se mete a decirte Lo fea Lo gorda Lo flaca Lo mal depilada Lo que tienes Yo que sé Esa gente que se dedica A decirte absolutamente Todo Porque todo vale Y su opinión Ella es libre De dar su opinión Que eres libre De dar tu opinión Siempre Esa gente que se respalda En la libertad de expresión Mira nena Tu libertad de expresión Acaba donde empieza la mía Cuando tú vienes Porque sí A decirme Que me queda mal el pelo O que me quedan mal estos ojos O que me quedan Pero perdóname Son personas que necesitan Dar su opinión Acerca de todo Métete la opinión Por la nariz Mi vida Odio a la gente Que no respeta El medio ambiente Tú en tu casa Cari ¿Tiras las colillas al suelo? ¿O tiras los papeles al suelo? A que no A que no lo haces ¿Y por qué lo haces en medio del bosque? Es que no le encuentro la lógica No le encuentro la lógica A tirar las colillas Los papeles Los chicles Y toda la mierda Al suelo No puedo Odio esa gente Esa gente que se cree Que lo sabe todo Y realmente No sabe nada Tirria me dan tío Porque son esa gente Que en una conversación Son a los que Les ha pasado todo A todo les ha pasado Estamos hablando de De verdad Cualquier enfermedad Cualquier caso Cualquier cosa A esa persona Le ha pasado Y sabe todo sobre eso Perdona pero no me lo creo Y cuando además Te están diciendo algo Que tú sabes que no es así Y estás diciendo Pero que me están contando Otra cosa que odio Que mi madre Haga lentejas En noche vieja Porque se piense Que nos va a dar suerte En el nuevo año Y llevo haciendo eso Toda la vida Y me da muchísima rabia Llegar a comer El último día del año Que te apetece Un buen entrecots O sea que te apetece Cualquier cosa Menos lentejas Ella tiene que hacer Lentejas No puedo No puedo No puedo Me pone un mal humor O sea verdad No paro de mover la cámara Odio que me sigan Ofreciendo comida Cuando he dicho ya Que ya no quiero Que no quiero ¿Quieres de esto? No, no quiero Gracias No, es que tiene no sé qué No, gracias No quiero Ah no, pero es que mira Tiene no sé qué No sé qué No, no quieres No, no quiero Ay pues es que lleva No, no quiero Gracias Ay pero es que No puedo eh No puedo ¿Por qué? ¿Tú crees que si yo quisiera comer de eso No habría cogido ya Del plato Que está en la mesa? Porque una cosa es que me digas Ay no quieres más Ah vale No Pero que me digas Cien veces Amiga No mola un pelo Uf Otra cosa que odio Es que no se me suban las cosas de Instagram O sea Yo tengo planeado Cuando voy a subir cada cosa Y el pasar media hora Me da muchísima rabia Y estar subiendo algo Y que no se suba Además Instagram no sé Si me tiene manío No sé qué Que hay veces que las histerias Me las pone en negro Y no me las sube Y me las elimina Vamos a tener pelea física Tú y yo Instagram No puedo No puedo No puedo Me pongo histérica Me pongo histérica Se me cae el pelo Odio con todas mis fuerzas Que se me peguen detrás En la cola del súper Te piensas que vas a llegar antes A la cola Por olerme la nuca Odio contarle algo Que me hace muchísima ilusión A alguien Y que esa persona No le dé la importancia Que yo le doy Rollo Que te cuente Que va a venir alguien importante Y que me digas Ah ¿Y quién es? Ah pues Ah pues no No sé quién es Te estoy diciendo que me hace ilusión No puedes poner esta cara Y decir Ay que guay tía Me alegro un montón No Tienes que fastidiarme Con tu cara de caca Diciéndome Que no sabes Qué es eso O quién viene O qué Eh Mira Odio a todas esas personas Que dicen ser sincera Pero en realidad lo que son Es maleducada No estás siendo sincera Estás siendo maleducada Por ejemplo Lo que hablaba antes de decir Lo delgada que te has quedado Eso no es ser sincera Ay no es que yo Siempre de cara Lo que estás siendo Maleducada Guau Tanto nos cuesta de verdad Decirle cosas bonitas a alguien Es que esas personas que dicen Ay yo soy sincera Sí pero tú eres sincera Solo para lo malo ¿No? Para lo bueno ya Que te lo diga tu tía María Odio que me pregunten ¿Cómo me limpio el culo con estas uñas? ¿Tú te limpias el culo con las uñas? ¿Tú no ves la de personas en el mundo Que llevan las uñas puestas más largo que esto? Y no ves que puede hacer vida tan normal Soy más torpe sin uñas que con uñas Y no, no me he limpiado nunca el culo Y me he llevado la mía a las uñas No me ha pasado Lo siento Si a ti te ha pasado Aprende a limpiarte el culete Me da muchísima rabia Me da muchísima rabia Y por último Odio a las personas homófobas Racistas Y que no respetan Absolutamente nada De la vida de los demás Si eres una persona homófoba Racista Machista O todo Esas cosas Malas que hay Por favor Déjame seguir Porque no quiero gente así En mi perfil No quiero Siempre voy a luchar por la libertad Y el respeto Hacia todas las personas del mundo Y lo siento Las personas que no respeten a esa gente Para mí Mejor fuera Odio completamente Todas esas personas Que fomentan el odio Hacia gente que solo vive su vida Dicho esto Divina que he quedado Nena Ha sido un vídeo Con todo el humor posible Para ver si os sentís Identificados Todo esto son cosas Que de verdad a mí me dan mucha rabia Pero obviamente Pues no me pongo así Es todo de humor Todo de risa Espero que hayáis pasado un buen rato Que hayáis dicho Ah por esto yo sí Ah por esto yo no Y esas cosas Me podéis seguir en mis redes Sociales que os dejo por aquí Recordaros que todos los sábados A las 12 Hacemos directo en Twitch Maquillándome Ya sabéis que os quiero Os adoro Y os compro un loro Y hasta luego Mari Carmen Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!